Meriendita a full, dulce, siempre dulce y si no para prepararlo el fin de semana de elecciones o el lunes que es periado también, podemos preparar estos cuadraditos de limón glaseados que trajo Flor de Penny Pastelería. ¿Dónde te podemos decir, Flor? En Instagram, Penny-pastelería, Penny con dos N y una Y. Y si no, al celular, 11-23-68-26-33. ¿De nuevo? 11-23-68-26-33. Para hacerle pedidos. Ahí nos hacen los pedidos, las consultas, lo que quieran. Y ahora hacemos el glaseado. Ese es el glaseado. Así quedarían los cuadraditos. Así salen del horno. ¿Cuánto dijiste que era de horno? 180 grados, 15 a 20 minutos. Tenés que probarlo con el cuchillo y si sale húmedo. Un palito, cuchillo, que no salga resto de masa. Una vez que no sale resto de masa, quiere decir que ya está hecho. Pero no va a llevar más de 20 minutos porque es una cocción bastante rápida. Buenísimo. Glaseado. Y esto es así. Bueno, nosotros acá tenemos azúcar impalpable. La medida de esto es a ojo porque depende mucho del gusto. Si queremos un glaseado más espeso o si queremos, como a veces que se ve transparente. Sí. Porque hay gente que no le gusta mucho. Entonces lo que vamos a hacer para poder... Porque queda como demasiado dulce. Hay gente que no le gusta. Esto es azúcar impalpable, por lo cual es bastante dulce. Entonces lo que se hace para ir pudiendo medirlo, agregar de a poco el jugo de limón y lo vamos a ir revolviendo con una cuchara. Así que parece que no, pero automáticamente el azúcar empieza a incorporar todo el líquido y se empieza a humedecer. Así que no... Paciencia. No incorporen todo de uno. Nosotros en la receta que iban a poner en pantalla o que va a estar en las redes después, dice una medida. Pero vayan haciéndolo a ojo. Ven como... No sé, no estoy ahí. Como va tomando rápido el líquido, el azúcar, ¿sí? Rápidamente se va humedeciendo. Entonces no pongan todo junto de a poco. Nosotros pusimos 260 gramos y 6 cucharadas de jugo de limón, pero la verdad es que, como les digo, va a gusto, ¿sí? Vamos a ver. Es para laburar la paciencia, Mati, esto de no meter todo ahí el líquido junto, el tener que batir despacito. Claro, pero absorbe muy rápido. Absorbe muy rápido, chicos. Y después, una vez que ya está, tenés que agregar kilos y kilos de azúcar, si no, si te pasaste. Entonces no está bueno tampoco. Ahí ves... Después tenés que ir a lentita corriendo, ¿no? Ni hablar. Ahí ves que tiene ya una... ya tiene una contextura que está buena. Así, le ponés más jugo de limón y le queda más... Muy líquido para mi gusto. Nosotros lo solemos poner así. Y esto, si querés, podemos... Dale, acá tenemos. Esta... a ver, ¿dónde está ahí? Mirá. Esta es para mí la ideal. Pero bueno, podría estar un poquito más si quisieran. Podrían estar, ¿sí? Y esto lo que se hace es... Yo los corté para poder ahora manejarlos mejor, pero si no, la placa entera... Pero se puede hacer el bizcochuelo también. Lo haces entero. Esto se puede convertir en una torta de cumpleaños. Ni hablar. Lo haces entero y después lo podés cortar las porciones y demás. Y esto lo que se hace es... Ahí, ¿sí? Lo que se hace es se agrega así. Y arriba de esto, que queda muy bien también, se puede poner ralladura de limón. Ah, qué rico. Que queda... A la vista queda divina. ¿Te quedó un poquito para agregarle? A ver... Qué complicado. Ah, bueno, no, entonces no dije nada. A ver, esto ahí... Va, Barbie, atención. Esto es una ciencia. Bueno. Con paciencia. A nuestra biografista le gusta el glaseado a Laila. Bueno, entonces le ponemos bastante. Sí, a ella le ponemos mucho. Sí. Ahí va. Y esto lo vamos a dejar media hora. Muy bien, Barbie. Y ahora acá viene el de esa. Lo vamos... Ahora... Al dedo, al dedo no. Lo vamos a dejar media hora, que se asiente. ¿Sí? Va, ¿eh? Mati, que es zurdo. Y después recién lo vamos a comer. A ver, la zurda, Mati. Sí, no es la zurda de Messi, justamente. Ya me parece que me pasó un poquito. No, está bien. No, está bien. Muy bien, muy bien, mirá. Mi hijo es zurdo también, te digo. Hay prolijidad. Con la pelota, todo. Muy bien. Con la pastelería también. ¿Quién está ganando en esto? Impecable. Mateo Gastón, en cuanto a cuando decoramos la pastelería. Está difícil. Está difícil. Yo no quiero hacer alarde, pero les voy ganando yo. No, eso ni hablar. Eso seguro. La prolijidad la tengo. Después hay que ver si no se quema. Mi problema es ese, que a veces se me queman las cosas. No está. Para el del medio era tuyo. Sí, se chorreó. No, no. No, no. Ah, el costado. A ver ahí. Pero queda lindo que vaya cayendo. Después como el... Le da el toque. Después te queda todo pegajoso igual. Tenés que dejarlo 30 minutos sin tocar, que se asiente el glaseado y después recién se come. Sí, hay mucha paciencia. Muy bien. Tenemos la receta para repasar, por si te perdiste algo. Ah, a lo último. ¿A lo último? Antes de irnos, entonces. Me voy con Mariela Pizano. Me voy para allá, entonces paso por acá atrás. Mientras terminan de decorar con el glaseado. Se queda igual Mariela Pizano, obviamente, por probar estos cuadraditos de limón. Ahora ya en un ratito volvemos con ustedes. Y acá.